En este espacio le informamos de la caza ilegal de un jaguar en Nuevo León, de cómo sus asesinos presumieron en las redes sociales esta hazaña, incluso revelaron cómo lo cocinaron y que se lo comieron. Bueno, las autoridades federales y estatales están en búsqueda de los presuntos responsables. Estas imágenes indignaron a los ciudadanos y esto llevó a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a interponer una denuncia penal contra quien resulte responsable. Incluso el gobierno del estado va a apoyar a la Profepa para establecer lazos con la Interpol y ubicar a estos señores que aparecen muy contentotes en la foto. Cazar una especie en peligro de extinción es un delito federal que se castiga con de uno a nueve años de prisión y con multas que van de los 18 mil a los 180 mil pesos. Y en Michoacán, la Asociación de Defensores del Jaguar pidió castigar a estos cazadores surtivos. Existen leyes bastante estrictas en contra de aquellas gentes que maten jaguares, por ejemplo, que son varios años de cárcel o varios millones de pesos de multas. Sin embargo, si no se aplica, no sirve de nada. Si estas personas no son castigadas, el mensaje va a ser muy claro a la sociedad de que tú puedes matar a un jaguar, al cabo no va a pasar nada. México tiene una población de apenas 4 mil jaguares distribuidos en todo el territorio nacional. Los estados que tienen menos población de jaguares son precisamente los del norte, poblaciones aisladas. Las poblaciones más grandes las encontramos en lo que es la península de Yucatán, las selvas de Oaxaca, las selvas de Chiapas. Rodrigo Núñez es responsable de una reserva donde se obtienen estas imágenes con las que se monitorea la población de jaguares y se intenta mantenerlos protegidos. Por el tamaño del país y de los diferentes ecosistemas que ocupa el jaguar, pues vamos muy lento, pero con paso seguro. Asegura que Brasil y México son la esperanza para la conservación de esta especie. Después de Brasil, de la selva del Amazonas, la segunda selva con una mayor población de jaguares es precisamente la selva maya, que abarca parte de la selva lacandona, que abarca la península de Yucatán. El jaguar es una especie en peligro de extinción, por lo que piden acción legal contra los cazadores. Fue indignante esta situación del jaguar que mataron en Nuevo León y se lo comieron, pero será más indignante que no pasara nada, que todo quedara como solamente un momento del Facebook. La Asociación de Defensores del Jaguar y las autoridades de protección al medio ambiente y recursos naturales celebrarán una reunión nacional en la Ciudad de México para analizar los avances en la conservación de esta especie y dar seguimiento al caso de los cazadores que mataron a un jaguar en Nuevo León. Eliseo Caballero Ramírez, Noticieros Televisa.